Uy, 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 que ya se sube Uy, 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 que ya le encontré Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 uy Un rinco y un sabor Cuando venimos En la Sierra Y sin estarme vestido la iguanita se acabó Y sin estarme vestido la iguanita se acabó Que se acabe nada buena como no me acabe yo Que se acabe nada buena como no me acabe yo Uy 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 que bota tan leca mire como hambre la boca Uy 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 que se suelta Uy 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 que ya se estudia Uy 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 que busca su peor Uy 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 que ya debo Uy 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 que se metete Uy 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 que ya se ha mentido Y ahí te va compadito Raúl Hasta chicao de milones compadre Y aquí estamos Adale compadrito saludos allá para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales Adale compadrito Allá para las chicas que se sacaron los fondos Así que estamos a pasar a quedar en el escenario a bailar compadre Que son 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 Mira que es el Luis Sanchito Chacurrito de mi vida Que ganaste de verte Como eres la cosetina Naciste para que era héroe Que compartí en el Luis Sanchito Y haber nacido en el campo A culpa de la tuve yo Y haberte querido tanto Ándale conmigo Y ahí vamos a buscarlo Que sí, conmigo estaría para nuestro amigo Pablo Reyes Ex y campo y no y frío Ándale conmigo Y ahí te va conmigo Puro guerrero conmigo Música Cuando se encuentra madura Mi culpa tiene el Luis Sanchito Y ahora nacido en el campo Mi culpa la tuve yo Y habré querido tanto Ándale compadre Vamos saludando a toda la gente De aquí de tarde Sabino, tocadito Y aquí que escucha el ambiente de este lado Gracias por la invitación Y vamos Y aquí que escucha el ambiente de este lado Y aquí que escucha el ambiente de este lado Música A los solteros les pían A los casados les pían Que culpa tiene el Luis Sanchito De haber nacido en el campo Que culpa la tuve yo De haberte querido tanto Y aquí que escucha el ambiente de este lado Y aquí que escucha el ambiente Y aquí que escucha el ambiente Y aquí que escucha el ambiente Música